Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un plan Scotch Whisky muy económico. Les presento Labelphide Classic Black. Labelphide es una marca propiedad del grupo francés La Marque de Guinness que se comenzó a producir en 1969. Los primeros lotes salieron a la venta en Francia pero debido a la rápida aceptación y el éxito de ventas comenzaron a comercializarlo a nivel mundial llegando a ocupar el nuevo lugar en ventas de blend Scotch Whisky con alrededor de 25 millones de litros vendidos por año. Labelphide es elaborado y embotellado en la planta de Fars Blending Company en Beth Gate cerca de Edimburgo. Esta planta de 75 hectáreas de superficie está totalmente integrada e incluye una destilería de grano, 29 almacenes de añejamiento y una moderna planta embotelladora capaz de producir 50 millones de botellas de diferentes capacidades por año. Además del blend que voy a catar producen el Labelphide Bourbon Barrel, un Scotch Single Grain envejecido en barricas ex Bourbon y los blend Labelphide Premium Black que es añejado en barricas ex Bourbon que resalta las notas ahumadas, Labelphide Gold Heritage, Labelphide de 12 años y el de 18 años. Para la elaboración de los blends, Labelphide utilizan destilados provenientes de destilerías pertenecientes a la Marte Quines, las de granos, de Fars Blending y Starlough Grain y las maltas de Glen Moray y Glen Turner. En el 2005, Graham Kuhl, actual master blender de la marca Level 5, se convierte en el quinto maestro destilador de Glen Moray pero sin dejar de trabajar para Level 5. Para más información de Glen Moray pueden ver mi video. La Marte Quines también elabora en Escocia el blend Putty Sark, Sid Edwards, los single malts Glen Turner, Glen Moray y en Estados Unidos el Bourbon All Virginia y en Canadá el whisky St. Barton. Además de producir otros tipos de bebidas alcohólicas en diferentes países. Labelphide Classic Black se venden botellas de 5, 20, 35, 50, 70, 75, 100, 150 y 200 centilitros en presentaciones de 40 o 43% ABB según el mercado al cual se exporta. Todas las presentaciones tienen una botella de forma de paraelepípedo rectangular con una etiqueta donde aparece un escudo de armas, mencionan la marca, que es un blend scotch whisky, que está producido en Escocia y el porcentaje de alcohol y la cantidad embotellada. En la parte inferior del frente otra etiqueta nos dice que fue madurada en barricas de roble y que se trata del Classic Black. En la parte superior de la botella trae en sobre relieve un escudo de armas. No nos da ningún otro tipo de información. Luego de esta presentación veamos qué nos da este whisky. Un color, un ámbarco griso, muy pálido, tiene mucho brillo. Vamos a la nariz. Se siente algo suave, fresco. Notas metálicas, como muy hidratado, muy acuoso. Algo de alcohol pero muy suave, nada invasivo. Me siente ahí unas notitas de alcohol medicinal. Un poco de dulce, algo de caramelo. Un poco de fruta, con manzana verde, con madera. Unas notas de humo por ahí, un poquito, un poquito. Un poco de hierbas o flores frescas. Cuesta, cuesta encontrarlo. Unas notas de almendra por ahí, los frutos secos. Con poco de esfuerzo, podemos encontrar algo de galleta recién horneada. El humo, más que humo, es el aroma de la galleta horneada. Vamos a la boca. Muy ligero. Muy aguado, muy acuoso. Nada dulce. Al horno no se le siente para nada, sino más bien amargo. Con notas de pimienta blanca. Un poco de pasas de uva. Y sí, chocolate amargo. Es muy amargo. No tiene... En boca no se le siente nada dulce. Un fresco, más bien, parece más cálido que el nariz. Un poco de alcohol, el alcohol se le siente un poquito más. Y la pimienta blanca. No presente las notas de pimienta blanca. Vamos al final. Muy corto. Al final es corto. Sí, es un poquito más fresco. Cuando se siente en la boca, que uno lo siente un poquito más cálido. Porque tampoco es lo mismo que en el nariz y se siente mucho más fresco. Es un poquito más agradable. Algo de hierba fresca por ahí. Algo de menta, que también, bueno, le da ese picor. Lo mezco un poco con la pimienta blanca. Una naranja amarga ahí. Sabón amargo. El amargo es muy presente en boca. No se encuentra ninguna nota dulce. No hay nada dulce para destacar, si es más bien todo amargo. Después una naranja amarga. Y algo de café por ahí. Veamos qué pasa con el agua. El nariz. Bueno, se lo siente mucho más acuoso. Ya por si uno lo sentía como muy hidratado, bueno. Y otra más. Pero desaparece un poco esa nota metálica o el alcohol. Sí. Aunque queda cierto rastro como del alcohol medicinal. Sí. Pero muy leve, muy tenue. O sea, no es algo invasivo como en otros blends. Y no se le siente después ninguna otra nota que pueda aportar algo. Una boca. Se pierde ese amargor. En realidad pierde todo. La verdad que se huele totalmente acuoso. Parece más agua que whisky. Se pierde la pimienta. Se pierden las notas amargas. Parece como por ahí algo de dulce, pero muy, muy leve, muy tenue. Y al final también pasa totalmente desapercibido. Para el olvido. Este es un blend que he probado en varias ocasiones. En varios eventos. Y que la verdad que por lo que he notado y lo que he comentado y hablado con otras personas. Varía mucho de acuerdo al lote que se haya embotellado. En algunas veces se le nota mucho el alcohol. En otras esas notas metálicas. No es parejo. Se ve el embotellado ni la mezcla que logran al final. Es un blend muy sencillo. La verdad no tiene muchas notas. De nada. Para mi gusto. En boca es muy amargo. Y no tiene, como decía, muy sencillo. Sin demasiadas pretensiones. Si tiene un buen precio. Y a diferencia de otros blends económicos. El alcohol pasa bastante desapercibido. Considero que es ideal para los que gusten de los productos sencillos. Con notas amargas. Que no les gusten los wikis dulces. Y si prefieren algo dulce. Entonces este blend no lo recomiendo. Es ideal para tragos muy dulces. Justamente para compensar. Y además al ser muy económico. Es muy fácil de reponer. Si les gustó el video. No se olviden de darle like. Y de suscribirse a mi canal. Le doy uno y medio titos. A disfrutarlo. La nata. De 75 hectáreas de superficie. Está totalmente integrada. E incluye una destilería de grano. 29 almacenes de añajeamiento. Bueno. La Belfast Classic Black se vende en botellas de 5, 20, 35, 50, 70, 75, 100, 150 y 200 centilitros en presentaciones con 40 o 43% de ABB según el país al cual se exporte. La Belfast Classic Black se vende en botellas que van de 5, 20, 35, 50, 70, 75, 100, 150 y 200 centilitros en presentaciones, bueno, este es un blend que he probado en diferentes ocasiones, en eventos, en catas, que nos han dado... ¿Cómo puedo decir?